Sentencia en la pareja que asesinó a un hombre por 100 pesos en Hermosillo La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Dinola Yurid, de 46 años y Hugo Fernando, de 28, fueron condenados a 27 años de prisión por el delito de homicidio calificado cometido en Hermosillo en junio de 2022 contra Arturo, a quien asesinaron por 100 pesos. El personal de la unidad de litigación de la Vicefiscalía de Control de Procesos presentó las pruebas suficientes para respaldar la acusación contra la pareja durante el juicio, por lo que el juez emitió un fallo condenatorio. La investigación reveló que Dinola Yurid y Hugo Fernando sorprendieron a Arturo en la colonia Villaverde, en Hermosillo y sostuvieron una discusión con la víctima por el reclamo de 100 pesos. La discusión se elevó a tal punto que los agresores atacaron al hombre con un cuchillo en repetidas ocasiones, dejando a la víctima sin vida en el lugar. Mientras la pareja intentaba huir del lugar, elementos de seguridad pública arribaron al lugar y lograron detenerlos en fragancia. Los elementos de seguridad los pusieron a disposición de la Fiscalía de Sonora, quien realizó las indicatorias en coordinación con personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de Servicios Periciales.